Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Reperfilar. ¿Cómo está en este momento Matías? ¿Cómo le va, Agustín? Muy buenas tardes. Antes que nada, bueno, me parece importante destacar el estado de salud de Matías, que gracias a Dios está estable, se está recuperando. Hoy lo pasaron a una sala intermedia. El problema es que estamos esperando porque tiene un coágulo muy importante en la cabeza, tiene varias fracturas en el cráneo y hay que aguardar a la descongestión del cerebro para determinar si hay secuelas o rastros o daño neuronal. Entonces, son días delicados, complejos, pero bueno, aguardamos con mucha fe que se resuelva prontamente. Claro, y obviamente cualquier mejora, aunque siga en una situación complicada, se toma muy bien. ¿Cómo está su familia y sus allegados? La familia, por supuesto, está muy consternada por toda esta situación. Están muy dolidos, ellos estaban vacacionando en familia, muy tranquilos, en Mar del Plata. Nunca han tenido un problema. Matías, anteriormente a que suceda esto, iba todos los días a este mismo local bailable y nunca había tenido un problema con nadie. Pero bueno, están, por supuesto, con el dolor. Y también te quiero destacar y te lo quiero contar, que es que el día de ayer se comunicó la madre de Belloso con el papá de Matías para solidarizarse, para, bueno, brindarle un poco de apoyo en esto que está viviendo y me parece que es algo para estar, por lo menos eso desde la parte humana. No, claro, obviamente es muy destacable y uno no es responsable de lo que hacen sus hijos. ¿Cómo está el estado de la causa? Es decir, todavía se estaba planteando una situación de una agresión extrema dentro de un boliche, ¿no? Eso fue lo que pasó. ¿A qué estado está la causa? La causa del día de ayer se recibieron las detenciones indagatorias y se impuso la detención de Galvano y Bracamonte, que eran las dos personas que se estaban dirigiendo del auto hacia Rosario que los detuvieron cerca de Zárate. El día de hoy asumió la Fiscalía, la nueva Fiscalía de la doctora Gómez, con la cual hemos estado en conversación y hace poquitos minutos se realizó un allanamiento en el local Baleable para recabar pruebas, para proceder al secuestro de los DVR de las cámaras, para hacer una palantimetría, para verificar los personales de seguridad que se encontraba trabajando, personal de limpieza y demás. Pero particularmente respecto a la causa, me parece que lo más importante es, más allá de por supuesto la prueba y el avance y el resguardo de las garantías constitucionales, es lo que lo venimos planteando desde que tomamos la intervención de esta causa, que entendemos que para nosotros acá ha existido una tentativa de domicilio. Sin lugar a dudas, acá no existió un dolo de lastimar, acá no existió un dolo de matar, porque le pegan un botellazo en la cabeza, Matías cae al piso, ya de inconsciente en el piso le pegan otro botellazo y le siguen pegando. Y gracias a Dios, Matías hoy está vivo y está recuperando, porque un amigo se metió, se tiró arriba de él y le protegió la cabeza de los botellazos que le pegaban. Por supuesto, de la otra parte, tendríamos su declaración aleatoria, intentando mejorar su situación procesal, manifestando que ellos se sintieron en principio amedrentados por Matías y un grupo de amigos que no existía, porque no estaban ahí, y por eso le pegaron un solo botellazo en la cabeza. Circunstancia esta que, por supuesto, está totalmente desacreditada, dado que las lesiones, la historia clínica, las fracturas que tiene Matías, demuestran que recibió más de un golpe en la cabeza. Y los testigos así lo relatan, recibió el primer golpe en la cabeza y ya desmayado en el piso, le continuaban pegando. ¿Hay testigos que van a declarar que sean, digamos, independientes de los dos grupos de amigos? Sí, por supuesto, el personal de seguridad, el personal de limpieza, el barman, las camareras, muchísimas personas hay que estamos nosotros ofreciendo como testigos. Y también quiero contarte que el día de ayer, mientras estaba yo en la puerta del hospital con la familia, se acercaron dos chicos que habían estado esa noche en Beliche, que querían declarar, pero la verdad que tenían miedo, tenían un poco de miedo porque, como vos referiste un poco antes, cuando comenzamos la entrevista, la familia de los imputados tiene un cierto grado de poder. A ver, yo no quiero prejugar a nadie ni a ver lo que haga su familia, que entiendo que no tiene ningún tipo de implicancia, pero la verdad que estaban muy intimidados ellos y tenían miedo de declarar, pero bueno, nosotros ahora vamos a ofrecerlo como testigo y vamos a brindarles toda la seguridad para que puedan contar, porque ellos son terceros ajenos a un grupo o al otro, para que puedan contar y van a manifestar realmente lo que sucedió. Y doctor, muy interesante todo, ¿por qué quedó en libertad Matías Belloso? Matías Belloso quedó en libertad porque la calificación legal hasta ahora es de lesiones graves. Esa calificación legal tiene una pena que va de uno a seis años de prisión y Belloso se presentó en forma voluntaria ante la fiscalía. Eso demuestra en principio su voluntad de someterse al proceso, en virtud de lo cual, dado que la pena no supera los ocho años de prisión y no posea antecedentes penales, el fiscal anterior resolvió otorgarle la libertad fiscal del artículo 161 del Código de Procedimiento. Entiendo que esta situación, por supuesto, es provisoria, dado que si el juez de garantías accede al cambio de calificación que estamos solicitando desde el particular denunificado que represento yo, esta pena se elevaría muchísimo, razón por la cual, en principio, correspondería o habilitaría un dictado de una medida cautelar como puede ser la prisión preventiva o la detención. Claro. Bueno, doctor, clarísimo todo. Seguiremos en contacto porque la causa va a seguir avanzando y esperemos que se mejore, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias y solamente quiero agregarle que hoy, el día de hoy, nosotros hemos obtenido total acceso al expediente y hay circunstancias que son muy llamativas, muy llamativas y estamos trabajando en presentaciones que, por supuesto, no las puedo adelantar, pero van a dar un cambio importante en la causa. Bueno, muchas gracias. La seguimos. Un saludo atento. Hasta luego.